Nuestra obra es Peces y el director es Miguel Ángel Cárcano, la autora María Inés González. Es la historia de dos hermanas a lo largo de los años con la que seguro que os vais a sentir identificados. Peces es una historia que intenta buscar desde la verdad, conectar, conmover y hacernos sentir, pero también con humor y desde un espacio muy real, pero a la vez también buscando ese espacio tan evocativo y tan de reflexión. Y ese momento que tenemos que nos hace tan humanos que es que podemos llorar y reír a la vez o llorar de la risa.